¿Qué tal? 17 ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien Hola, cielo ¿Cómo va? ¿Qué tal? Y ya está listo. ¿Te ayudo? Ahí ¿Sabes? Tienes que concordar con todas estas Para Vale, sigue Ahora aquí hay que poner algo Debajo de este A ver, me pongo a ver Al revés Vamos a ponerlo aquí para ir colocando ¿Vale? Vale Ahí Ya está Las que necesitas ya las tienes aquí todas Ahora son las blancas las que tenemos Ya tenemos una parte Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!